... ...hoy en el escenario de la Universidad Popular... ...nos hemos encontrado con los últimos ensayos... ...de los tres espectáculos que van a tener lugar esta semana... ...los protagonizan las jienenses Vicky Romero, Carmen Laguna y Sara Torralba... ...que se han unido en un proyecto denominado Ellas... ...para reivindicar todo lo que la mujer aporta al flamenco... ...un trabajo no siempre fácil. La mujer se veía más quizá como una figura de bailaora... ...que no como el hecho de ser una cantadora... ...siempre hemos tenido más problemas... ...aunque ha habido grandes figuras del cante... ...como la Ña de los Peines, reconocida... ...pero siempre nos ha costado mucho más entrar en ese lugar... ...porque se consideraba un círculo más cerrado... ...quizá más de hombre. Y eso que las mujeres, según comentan estas artistas... ...aportan su propio sello. Mucha sensibilidad al flamenco... ...le aporta muchas emociones al flamenco... ...y le aporta mucha creatividad. Sara Torralba va a presentar un espectáculo... ...donde expresa un universo de emociones... ...relacionadas con la vida y la muerte. Sí que todos vivimos muertes cercanas... ...entonces he querido hacer ese recorrido... ...desde que naces hasta que mueres... ...y bueno, se llama quebranto... ...porque a lo largo de nuestra vida... ...vamos teniendo diferentes quebrancías... ...para bien y para mal... ...que nos hacen cambiar... ...y que nos hacen movernos. Y el 29 de abril le llegará el turno a Vicky Romero... ...con una propuesta de cante fusionado con poesía... ...porque en Jaén dicen... ...cada vez nacen más proyectos culturales y artísticos. Llevamos unos años... ...ya luchando porque se vea... ...por hacer más espectáculos... ...porque haya cada vez más afición... ...y yo creo que lo estamos consiguiendo. Pues una buena oportunidad la tenemos con este ciclo... ...que va a tener lugar en la Universidad Popular... ...a partir de las ocho y media de la tarde.